¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Daos prisa, corred porque tenéis todavía unas poquitas horas para disfrutar este eventazo de mitad de semana. Ya sabéis que todas las semanas hay un evento de mitad de semana en el cual con la primera victoria te regalan una rara aleatoria, con la segunda victoria una rara aleatoria y con la tercera victoria un cosmético que está bastante chulo, ya digo, porque esto es gratis y pocas veces lo hacen. El evento acaba, a ver, yo lo estoy grabando cuando quedan 30 horas, más o menos este vídeo lo vais a ver cuando queden unas 24 horas del evento aproximadamente y es un evento que hay que aprovechar y hay que disfrutar, ¿vale? Porque os dejan jugar un mazo cerrado gratis, ¿vale? Y mucha gente me dice, oye, es que soy muy malo jugando limitado y cuesta mucho dinero y claro, hay que practicarlo y para ser mejor, ¿no? Y tal. Y este es el evento que tenéis que aprovechar para jugar todos los mazos cerrados que podéis para practicar un poquito de limitado. Ya sé que no es draft, pero es una buena ayuda para empezar a jugar draft y es gratuito. Ay, pero es que solamente dejan jugar una vez. Pues te haces otra cuenta. Este es el truco. Con cada mazo cerrado que tengáis fantasma lo vais a aprovechar, vais a mejorar como jugadores delimitado, al menos en cuanto a construcción de mazos, selección de las cartas que debéis incluir en vuestro mazo. Y luego un poco las partidas, ¿no? El mecanismo delimitado, porque es bastante distinto al de standard o cualquier otro formato construido. Entonces, ya sé que no es draft, que no hay que hacer la selección de las cartas sobre la marcha contra otros jugadores en mesa, pero sí que es cierto que tiene algunas de las mecánicas y el funcionamiento de lo que es un draft, de lo que es lo que llamamos el formato limitado en general y eso va a venir bastante bien. Así que, jugad todos los mazos cerrados que podáis. Tenéis 24 horas por lo menos para hacerlo. Y que no tenéis que solamente dejar uno por cuenta, pues hacéis otra cuenta. Es gratis. Hacedos 20 cuentas. Lo que haga falta, ¿no? Para poder jugar estos mazos cerrados gratuitamente y mejorar como jugadores delimitado. Vamos a jugarlo rápidamente. Vamos a verlo rápidamente y yo lo que os recomiendo es que, mira, os dan, para quien no sepa lo que es el mazo cerrado, os dan 6 sobres de dominaria y con esos 6 sobres te tienes que montar un mazo, el mejor mazo posible. Las tierras básicas no os preocupéis por ellas porque el juego os las va a dar. Yo lo que os recomiendo el mazo cerrado, básicamente, sobre todo para jugadores nuevos o poco experimentados, es que veáis las raras que tenéis. Plaza de los héroes para criaturas legendarias. Bueno, cualquier permanente legendario, no, para cualquier hechizo legendario en general. Es muy buena, pero generalmente en un mazo limitado no llevas legendarias. Urza reúna a los titanes. Es para un mazo con planeswalkers. Como tu mazo probablemente no tenga planeswalkers porque hay muy poquitos planeswalkers y casi nunca vais a ver planeswalkers en limitado. Esta carta seguramente no sirve para nada en limitado. Luego tenemos Airtay Resucitado, una de las mejores cartas de la colección que me encanta. Azul negra, me gusta esta carta y luego veo tres cartas azules. Parece evidente que jugar azul tenemos, como veis, a ver, por cierto, 6 sobres, una rara por sobre, ¿de acuerdo? Una rara que también puede ser mítica. De hecho, tenemos una mítica aquí, que creo que no vamos a jugar porque esta mítica es muy difícil de aprovechar el limitado. Así que tenemos tres raras que son azules. Estaba mirando cuáles de ellas son legendarias. Esta es legendaria por meter la plaza de los héroes, pero yo creo que no va a merecer la pena esta plaza de los héroes. Bueno, por poder, si tenemos más legendarias, podríamos llegar a meter la plaza de los héroes. Tenemos una legendaria que es muy buena y luego además lo que hace es dar antimaleficio en destructiva a tus legendarias. A lo mejor la meto, ¿eh? Vamos a ver, ya lo veremos. Bueno, Profanadora de sueños que es muy buena por cinco, un cuatro o tres bolas muy bueno limitado, reduce costes pagando vidas y además siempre que haces un permanente azul robas una carta. Es brutal. Y el propio Jin arrogante, pues lo mismo. Hace que tus instantáneos y conjuros cuesten uno menos y gana fuerza igual al número de instantáneos y conjuros. Podemos montar un mazo de control, yo creo, bastante chulo. Vale, entonces, como digo, si no tenéis mucha experiencia, dejaos llevar por vuestras raras. Que vuestras raras determinan un poquito el mazo. Raro será que no podamos montar un mazo azul negro decente, ¿vale? Raro será. De hecho, como os decía, vamos a ir al grano. Vamos a ver qué tal sale. Si luego, a ver, te montas el mazo azul negro y ves que no funciona, pues, pues, pues no juegas azul negro. Pero parece bastante lógico. ¿Cuántos colores? Entre dos y tres. Yo os lo recomiendo. Salvo que, como estáis en Dominaria, queráis ir a cinco colores. Para ir a cinco colores, lo que necesitaría sería un color verde muy bueno que os permita buscar tierras de otros colores. Pero, como os digo, yo creo que en general mi recomendación sería esta. ¿Veis esta carta azul? Muy buena. Sobre todo en un mazo que pretendo que sea de instantáneos y de conjuros. Por tanto, el impulso es muy bueno también en este mazo para potenciar el jinn arrogante y que el jinn arrogante haga que sea más barato de nuestros hechizos. Esta carta necesita blanco para estimularla, pero incluso sin blanco es muy buena. La meteríamos. El muro de la academia va a ser muy bueno en este mazo porque va a ser un mazo de instantáneos y conjuros. Es una buena criatura para bloquear que, además, te va a permitir llenar tu cementerio de instantáneos y conjuros. Así que va para adentro. Esta carta es muy de relleno. La voy a meter porque si no, no vamos a tener criaturas suficientes, seguramente. Uy, tenemos dos. Luego, si acaso, la recortamos. Duplimanza besubana. Muy difícil de abusar de ella en limitado porque hay muy pocos hechizos que hagan objetivo a tus criaturas o artefactos. Entonces, ¿y cuántos hechizos de esos vas a tener? Es una carta seguramente muerta en mesa. Creo que no merece la pena llevarla. La tortuga es buena. Te ayuda a adivinar y buscar y robar lo que quieras cuando la partida se alarga. Es buena. Vigiatal es muy buena. Ya lo hemos dicho, profanado de sueños para adentro. Y el terror tolaleano, brutal en este mazo. Vale. Ya tenemos las cartas azules metidas. Vamos a por las cartas negras. Enjambre en moscas de combate. Por 1-1-1-1. Vuela está mal. Es una carta totalmente relleno, pero el toque mortal me lo hace interesante. Así que la metemos. Esto reanima... Perdón, recupera criaturas del cementerio. Pero como no vamos a llevarla, creo que no merece la pena. La abominación tóxica... Perder... Nuestro mazo va a ser más de control. Y esto es para un mazo súper agresivo. Entonces no creo que nos vaya a merecer la pena. Toque mortal indestructible para una criaturilla nuestra. No me parece mala del todo. Pero creo que es también para un mazo... No sé. No sé qué clase de mazo querría jugar eso. Pero bueno. Profecía. Instantáneo. Robas cartas. Adentro. Uy, dos copias además. Genial. Luego tenemos por aquí regreso pavoroso de trenzas. Que es el de sacrificar cosas. Es para un mazo de criaturillas pequeñas. Para sacar ventaja. Creo que no encaja en nuestro mazo. Estímulo rojo. Sin el estímulo yo creo que no merece mucho la pena. Con el estímulo tampoco es que sea la bomba. Pero bueno. Algo mejor. Creo que no la vamos a meter. Esto se estimula con blanco. Si no por cuatro es simplemente un 3-3 que puede crecer sacrificando criaturas. No encaja en nuestro mazo. No me gusta esta carta. Bueno. No es que no me guste. Es que... A ver. Podríamos meterla perfectamente. Pero no es que sea la bomba. Luego ya iremos viendo. Esta es bastante interesante. Solamente se dispara una vez por turno. Pero bueno. Vamos a meterla. Luego ya veremos si la quitamos o no. Y ya está. ¿Vale? Podríamos meter esta tierra. Que al fin y al cabo es azul. Y el mazo es azul. Y para tener el maná blanco. Y nos permitiría poder jugar quizás incluso esto. Que no está nada mal. O esto. Que está muy bien. A lo mejor metemos un splash blanco gracias a esta tierra. Vale. Vamos a meter el splash blanco. Porque así rellenamos el mazo. Como veis nos faltan bastantes cartas. Metemos la tierra azul blanca. Metemos la tierra azul negra que nos ha salido. Tenemos una buena base de maná de hecho. Dos de hecho nos ha salido. Uy que bien. Y de hecho eso nos permite meter también esta carta blanca negra. Dos toque mortal. Que encaja bastante bien en nuestro mazo. Esta carta azul negra es muy buena. Robar, descartar, drenar vida de uno. Te permite jugar instantáneos con Juros desde el Cementerio. Perfecta para nuestro mazo. El Eertai Resucitado. Como os comentaba antes. Perfecto. Y las dos cartas blancas. Que las veo interesantes. Muy interesantes. De hecho. Ahora vamos a revisar el color blanco. Si hay alguna otra carta blanca que sea una bomba. La vamos a meter también. Esta es bastante buena. Podríamos meterla perfectamente. Tenemos dos copias. Y con esto llegaríamos a 40 cartas. Pero tranquilos. Esto protege criaturas. No creo que sea el objetivo de nuestro mazo. O sea, no está mal para... Pero... Esto cuesta doble blanco. No metéis doble blanco en un mazo tricolor. Sobre todo el blanco va a ser un splash pequeñito. Esta carta no está mal. Pero creo que no es suficiente para quitar un hueco. Esto es lo mismo. Si metemos una carta blanca tiene que ser muy buena. Si no, no la vamos a meter. Esta es muy buena, por ejemplo. Permanente objetivo que no sea tierra. Ganas dos vidas. Tiene destello. Cuesta cuatro. Es muy buena. Esta, como dijimos antes, Simplice Walkers. No tiene sentido, yo creo. Esta carta no está mal, pero precisamente nuestro mazo va a llevar pocas criaturas. Y ya estaría. Bueno, ojo. Hemos dicho al final que esta no iba a entrar. Pero ahora que sí llevamos el splash blanco merece un poquito más la pena. La vamos a meter. Vale, bien. Pues ya tenemos el mazo. 42 cartas. Tierras llevamos, me imagino, que 17. No lo veis, pero sí. 17 tierras. Así que hay que quitar dos cartas. ¿Qué dos cartas quitaríamos de este mazo? A ver, el enjambre de moscas de combate es un poco de relleno, sobre todo un mazo que queremos que sea de control. Es que me gustan casi todas las cartas que llevamos, ¿eh? No sabría cuál quitar. Creo que todas en cada... Mira, esta sí. Se va a ir una de estas al menos. De hecho, podríamos quitar las dos. La tortuga... La tortuga... A ver, ¿cuántas criaturas tenemos? 17 criaturas al final en mi mazo de instantáneos y conjuros. Pues o quitamos el saqueador del mar o la tortuga. ¿Sabéis que tenemos? Yo creo que ya bastantes costes 4. Este es coste 4 o 5. Creo que me voy a quitar la tortuga. Este saqueador, teniendo en cuenta que llevamos 3 tipos de tierras básicas, no me parece malo del todo. Y es de las criaturas de coste 3. Tenemos nada, 3 criaturas de coste 3. Así que pensar un poquito en la curva de maná. Vamos a quitar la tortuga. Venga, va. La tortuga es buena, pero se va fuera. Es que algo tiene que irse fuera, ¿no? Y de las tierras, ¿cómo va la cosa? 5 blancos, 4 azules. Creo que voy a quitar al menos una llanura y vamos a meter una isla más. Fijaos, el mazo es mucho más azul que blanco, muchísimo más. Y de hecho, tenemos coste doble azul aquí. Y doble azul aquí. 5 islas. Pensad que esto también da azul y que esto también da azul, ¿vale? O sea, son 5 islas, 6 y 2, 8 islas realmente, ¿vale? Las llanuras son 4 y una 5. Son muchas menos llanuras. Tenemos un impulso que nos puede ayudar a buscar esas llanuras, ¿no? Y tenemos robacartas. Y descartacartas, ¿vale? Tenemos bastante robacartas. Pero son azules y negros. Así que me gusta cómo ha quedado. Oye, qué tontería. Al final creo que ha quedado un mazo bastante bueno. A ver, diréis, pero no has mirado el resto de colores. Y si el rojo era buenísimo o si el verde era buenísimo o si... Pues a ver, os digo lo siguiente. Un sellado bien jugado, un mazo cerrado bien jugado es... No te dejas solamente llevar por las raras que te han salido. Valoras todas y cada una de las cartas, ¿de acuerdo? Valoras las cartas rojas, las cartas verdes. Todas. Las valoras todas. No he mirado las comunes y poco comunes del rojo y del verde, ¿vale? A lo mejor eran buenísimas si daba para un mazo rojo-verde impresionante, ¿vale? Es lo que debéis hacer. Lo que pasa es que quería hacer el vídeo que nos haga súper eterno. Os garantizo, os garantizo que va a ser imposible que el rojo y el verde superen las raras azules que nos han salido, ¿vale? Garantizado. Entonces, es casi imposible que vayamos a jugar rojo-verde con esas raras azules y negras que nos han salido. Y por eso he hecho lo más correcto. Y de hecho, decía azul-negro. Y luego hemos visto el blanco y hemos dicho, ojo, este blanco es buenísimo. Hemos metido la criatura esa. Esta, que si la podemos jugar de segundo turno, es una pasada. Y luego estimulada es todavía mejor, ¿de acuerdo? Esta es muy buena. Así es. De hecho, no teníamos anticriaturas en el mazo. Ahora ya sí. Y esta también es muy buena. Es una anticriaturas. El blanco nos va a aportar anticriaturas, sino una criatura muy buena, ¿no? Y luego, además, la posibilidad de estimular el caballo este o de jugar incluso el asilcore, que también es un buen elemento de ventaja de vidas. Es solo con criaturas que tú controlas. Pero bueno, por dos, un dos, dos. Espérate una cosa. Es legendaria. Ojo, espérate una cosa. Me acabo de dar cuenta. La tierra no nos la hemos metido, ¿verdad? No nos la hemos metido la tierra. La tierra multicolor que teníamos. ¿Dónde está? Está aquí. Que creo que merece la pena. Criaturas legendarias que tengamos. Es para hechizos legendarios. Uno. Dos. El ilcor este. Creo que no merece la pena. Por dos criaturas legendarias. Aunque da maná del color de cualquier... Es que no tenemos criaturas legendarias. Si tenemos más permanentes legendarias o criaturas legendarias o cartas legendarias, ya me la empezaría a plantear. De hecho, ya me la empezó a plantear con dos cartas, ¿vale? Por poder jugar esto de segundo turno. Pero al final cabo sabéis que esto va a ser más un impedimento para poder... Como da maná incoloró, si no es legendario. Va a ser más una pega, un problema para el mazo que una ventaja. Así que descartada. Pero he estado a punto de planteármela. Venga, vamos a por las partidas. Son tres partiditas. Las hacemos rápidamente. Y así queda un vídeo que no es eterno. Ya os digo que merece la pena hacerlo de esta manera. Te miras las raras. A ver, ojo. Imaginad que de las seis raras que nos salen, no hay ninguna que sea demasiado buena. O sale cada una de su padre y de su madre. O sea, de diferentes colores y no veo claridad. Entonces ahí ya sí. Ya habría mirado detenidamente todos los colores. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Dos cartas azules y no tenemos maná azul. Pero tenemos dos cartas blancas que sí podemos jugar, que son bastante buenas. Me la voy a quedar. El mazo lleva mucho azul. Muchas tierras azules. Así que raro será que no nos salga el color azul. En los próximos turnos. Y además tenemos robacartas negros también. Vale. Vamos a ver. Bueno. Tenemos dos copias de destruir el mal, que es muy buena carta, pero no es buena carta en los primeros turnos. Es una buena carta cuando el rival empieza a jugar sus criaturas grandes. Vale. El juego se ríe un poquito de nosotros, dándonos este impulso. Por cierto, también rompe encantamientos. Hay muchos encantamientos en este formato. De momento el rival, ventaja de cartas, con ese iracundo pirexiano. Y el juego se vuelve a reír un poquitito más de nosotros. No vamos a atacar. Creo que esta carta merece la pena que esté en mesa. Por las vidas que hace, que da o que quita al rival. Y parece que ya nos va a matar la criatura. No, ataca, ¿vale? Parece un ataque correcto. No vamos a bloquear, obviamente. Y juégame algo de aguante 4. Venga, tierra y bicho 4x4 de maná. 3-3, muro defensor, que no matamos con esto. Ole, ole y ole. Ya tenemos el maná azul que tanto necesitábamos. Obviamente aquí vamos a aprovechar el maná al máximo con el sacador del mar de boda. Y vamos a dejar en el top una carta que sea buena. Esta es buena, esta es buena. No tenemos doble azul para jugar el Jhin. Sería mala opción. Así que vamos a pillar la experta de Senjir. Y es una lástima. Pero hemos tenido que dejar pasar el Jhin que ha ido a la parte de abajo. Como va en orden aleatorio no nos lo muestra. Aunque solamente era una carta, no nos lo muestra. Vale, tenemos vida de X, donde X es el número de muros. Espero que el mazo del rival no sea el mazo de muros. Y la crueldad de Geeks. Tenemos una criatura en mano. El imaginario este. Esta carta es buenísima, lógicamente. Nos cruje bastante la crueldad de Geeks. Y esperemos que no tenga cartas muy buenas en su mazo. Lástima que no tenga nada que aguante cuatro para poder matarlo. Vale, creo que no voy a bloquear eso. Me como dos de daño. Lo que sí vamos a hacer es atacar porque el muro ya sí que es más valioso. Y vamos a comenzar con la experta, por si el rival decide bloquear. Ganamos una vidita que se agradece un montón. Como veis esta carta es buena. Ahora si el rival bloquease, pues perdería una vida, perdería el muro y esto subiría a 4-4 vuela. Decide bloquear. Me sorprende que bloquee, pero estupendo, genial. Supongo que tiene una anticriaturas para la experta de Senjir. Bueno, y si no lo tiene, se lo va a buscar con la crueldad de Geeks, evidentemente. Pero bueno, me gusta mucho la mano que tenemos. Creo que es una buena mano. Al final nos ha quedado un mazo bastante interesante. Una esper azul-blanca-negra. Bastante controlera. Ahí está, como os decía. Gana 3 vidas. Es muy buena esta carta, el extinguir la luz. Y no ataca. Creo que se le ha olvidado atacar. Obviamente no le voy a subir a la mano la cosa esta. ¿Se habrá buscado la anticriaturas con el extinguir la luz? Tiene el muro. Lo va a reanimar el muro, evidentemente. Mana negro, mana azul. Vamos a hacer el impulso a nuestro propio turno por si encontramos alguna cosa que podamos jugar. Uy, esta es muy buena, pero nos cuesta doble azul y no tenemos doble azul. El caballito es muy bueno. Boar. Creo que Boar es la carta aquí a elegir. No la podemos jugar este turno, pero bueno, ya la jugaremos al siguiente. Es muy bueno porque nos va a permitir manipular un poco la biblioteca, robar las cartas que necesitemos. Espero que juegue de su mano. Ahí va, reanima a la vampira. No había pensado que reanimase nuestra propia criatura. Bien jugado. Vamos a... Si ataca voy a bloquear. Para poder matar a la experta de Senjir. Bloqueamos. Es duro. Por cierto, tenía toque mortal. Vamos a bloquear simplemente para que esto aguante 4 y podamos matarlo con el destruir el mal. Simplemente eso. Y ojo, que tiene 7 de mana y 5 cartas en mano. Va muy por delante el rival de nosotros. También lo podemos matar con el destruir el mal porque es resistencia. Vamos a empezar por la vampira, que es bastante potente. Buen 3x1 que nos ha hecho con esa carta. Boar cuanto antes esté en mesa. Mejor. Vamos ganando, o sea, vamos ganando en cuanto a la carrera de vidas. No vamos a matar esta cosa. Bueno, sí, podemos bloquear con el enjambre y matarlo. Toque mortal. Es un intercambio yo creo correcto. Nos gastamos el mana y no podemos hacer destruir el mal ahora, pero bueno. Si juega alguna criatura grande, como os comentaba, la podemos matar fácilmente. Y hemos llegado a un punto en el cual acceder a la vida de uno esto. Creo que hacer esto con estímulo posiblemente sea la mejor de las opciones. Voy a robar y a descartar primero, yo creo, ¿no? O lo hacemos a final de su turno. Vamos a hacerlo con estímulo. Ganar tiempo. Vamos a ganar un poquito de tiempo que pierda el turno. De hecho, bastante mal. Venga, robamos, descartamos. Madre mía. Nos va a venir bien este boar, como os decía antes. Segundo mana azul que necesitamos. ¿Y esto lo puedes jugar? Vale. El pagar dos y sacrificarlo no requiere girarlo. No me había fijado en este texto. Puedes lanzar la carta instantánea de conjuro objetivo de tu cementerio este turno. Y si ese hechizo fuera de la cementerio, se exilia. Vale. Uh, segundo iracundo pirexiano. Mucha ventaja de cartas para el rival que nos está doliendo esa ventaja de cartas. Y el transeúnte. Transeúnte y abimaya. Menudo transeúnte, ¿no? Vale. Entonces, robar, descartar en tu propio turno. Tiene toda la lógica del mundo. Jugamos, descartamos el pantano que nos sobra. Y tenemos un problema. Y el problema es que no podemos jugar las dos cartas. O una u otra. Tenemos 21 vidas. ¿Qué significa eso? Yo creo que el tener 21 vidas nos permite jugar esto con estímulo. Podemos... Eh... Nos podemos permitir un turno. Sí. Y ya jugaremos el destruir el mal el siguiente turno contra su 4-6. ¿Qué criatura queremos de todas estas? El enjambre es bueno porque mata a su criatura. La experta es buena. El asilcor me gusta. Tenemos muchas opciones aquí decentes, ¿no? Posiblemente la experta de Senjir sea una opción que me guste bastante. Pasamos turno y listo. Si no nos mata la misionera pirexiana va a ser una buena forma de recuperar vidas. Las pocas vidas que podamos perder este turno. Y si nos la mata... Eh... Pues nos pega de 6... Pero bueno, luego tenemos jugadas, ¿no? 6 manás tenemos. Para poder jugar las dos cartas necesito 7. Hay que matar esta. Y esta también. Tenemos que matar demasiadas cosas. Claro, además juega criatura y se dispara la habilidad del anciano. ¡Vaya mazo tiene el rival, eh! Nos ha jugado una rara muy buenísima como la Crueldad de Geeks. Y ahora una Mítica buenísima. ¿Qué ha elegido? ¿Cuál de las opciones? Como no hay log en este juego, no sé qué opción ha elegido. Ha ganado 4 vidas, ¿no? Porque tiene 15, tenía 11 antes. Vale, ha elegido la opción de ganar 4 vidas. Bien. Tierra. Vampiresa. Tiene 2 manás negros disponibles para dar toque mortal aquí. Y que se nos muera la misionera. Por tanto, no me interesa mucho. Y creo que voy a matar el lomo plateado antes de nada. No vaya a ser que enderece. Lleva azul, ¿verdad? No. Vamos a matarlo ya. No vaya a ser que tenga algún tipo de truco o protección. Como lo pueda proteger, hemos perdido, eh. Vale. Buenas noticias. Y no vamos a atacar. No vamos a atacar porque no quiero intercambiar mi misionera con su 1-1. Y además así también mantenemos a raya... Bueno, la verdad es que... La verdad es que si bloqueásemos, si morísen los dos, esto subiría a 6-6. Vuela. O sea, quizás tendríamos que haber atacado. Y que él sí quiera hacer el intercambio que le hubiese hecho. El 4-6 sigue siendo preocupante. Pero bueno, me imagino que atacará. Efectivamente ataca, pues pasa. No vamos a bloquear. Y ahora que me doy cuenta, sí que merece siempre la pena el ataque con la misionera pirexiana. 5-5 y con estímulo muele 4 cartas. Su fuerza y resistencia son iguales al mayor valor de mana de las criaturas que controla. Como estos coste... No. ¿Cómo? Ah, de las cartas del cementerio. O sea, que no nos interesa matar esto que es coste 8. Porque esto sería un 8-8. ¿Robamos, descartamos? Venga, que es gratis. Me descarto la carta que robe y ya está. Oh, qué bien. Hemos hecho bien. Bien, murito que nos viene de lujo. Que bloquea aquí a esto. Perfecto. Vamos a hacerlo. Y vamos a hacer esto también. Perdemos dos vidas, ¿eh? Bueno, es inevitable, ¿vale? Es lo que hay. No quiero atacar con esto porque ahí sí que nos bloquea. Es que tendría que haber atacado el turno que pude haber atacado con la misionera pirexiana. Vamos a hacerlo en mi fase principal. Robamos, descartamos. No tenemos cartas en mano. O sea, que perdemos la carta que robamos aquí. Nos quedan 10... Ah, puedo no hacerlo. No lo voy a hacer porque tenemos 17 cartas en el mazo y no quiero acabar muriéndome por mazo, ¿eh? Miramos 3 y elegimos 2. Muy buenas las dos. Una lástima que no tengamos... No tenemos mana para jugarlas este turno. ¿Habría activada o disparada? Podríamos contrarrestar el activar la habilidad del enjambre, ¿vale? Lo malo es que seguramente tenga mana para activarlo después. ¡Uh! Vale, ha quiqueado, me imagino. Ha apagado el estímulo, así que le va a dar amenaza a todas sus criaturas. Son malas noticias. Ahí nos quedan 11 de vida. No perdemos, ¿no? Este turno. Vale, ¿cómo vamos a bloquear aquí? Yo creo que eso se va a bloquear y esto es que tenemos que bloquear. Ataca hasta con la voladora, ¿eh? 5 y 4, 9. Yo creo que está cometiendo un pequeño error. Se ha venido muy arriba aquí el rival. 4 y 3, 7 de mana. Y esto cuesta 8. Estaba pensando si activar la habilidad de Boar o no. Vale, nos mata a Boar. O sea, ganamos 2 vidas. Y han sobrevivido nuestras principales criaturas. Y esto se hace gigante ahora, ¿eh? Esto también tiene amenaza. Y tenemos 2 bazas muy buenas en mano. Estamos yo creo que en una situación decente, ¿vale? Aunque nos quedan solamente 3 vidas. Evidentemente hay que jugar esta cosa. De hecho... Es que esto destruye a criaturas, ¿eh? Y esto exilia a criaturas. Yo creo que nos podemos permitir incluso atacar. Vamos a aprovechar el turno. Es un poco forzadillo, pero tenemos 2 bazas. Bueno, tenemos muchas bazas, de hecho. Pegamos de 5 volando. Y además este bloqueador gana vidas, ¿no? Guau, vaya partida. Si la conseguimos ganar, va a ser una partidaza. Terror tolariano. Rebatir 2. 5-5. Le queda en mano una carta. Y luego tiene también esto, que pagando 5... Regresa una criatura del cementerio a la mano. Y tiene 5. Lo va a poder pagar este turno. Vale, o sea que es como si tuviese 2 cartas en mano. Bueno, él también tiene una experta de Senjir en su mazo. Se la ha dequeado, ¿no? Cuando hizo esto. Vaya partida. La verdad es que nuestro mazo es bueno, pero el rival no se está poniendo en grandes apuros. Le quedamos solamente de 10 de vida, ¿vale? Y esto pega ya 5 entre Ertai. Y esto podríamos llegar a ganar la partida el siguiente turno. Creo que debemos bloquear ahí. Aquí, ¿no? O sea, los bloqueos yo los veo bastante evidentes. Vale, ha recuperado, claro, el anciano lomo plateado, que hay que matar con una de estas dos cartas. Sí o sí. Así que vamos a intercambiar criaturas, ¿vale? De hecho, esto cuanto más crezca, más fácil va a ser que ganemos esta partida. ¿Tiene alcance esto? No, no tiene alcance. Vale. Yo diría que vamos a bloquear, ¿vale? Intercambiamos. De total, este 5-5 no va a poder pasar por sus bloqueadores. Tiene un 4-6. El toque mortal 1-1 vuela, etcétera, etcétera, ¿no? Y diréis, bueno, pero tiene un bloqueador con toque mortal. Lo vamos a matar. Vamos a matar el lomo plateado este y vamos a matar el enjambre. Y esto ya es un 6-6. Poca broma. Guau. Recupera dos criaturas y además gana dos vidas. Malas noticias. Recupera a la vampira y a la sanguijuela. Y juega a la vampira. Interesante. Voy a meter criatura en mesa este turno. Aunque él roba carta. Es un atacante más. Y es un más uno más uno más para la experta. A pesar de sus 12 vidas. Le vamos a destruir a la vampira. Podemos incluso exiliar el 1-1 toque mortal vuela. E intentar ganar atacando con la vampira en dos ataques. 4 y 3-7. Nos llega justo para hacer esto y esto. Y ganamos dos vidas. Es que no podemos matar este token 1-1. No podemos. No debemos. Vamos a robar en nuestra... Uy, perdemos dos vidas con esto. Ahora que me doy cuenta. Nos quedamos a uno. Por tanto, puede atacar con esto y amenazar. Vamos a robar. Me la juego. No, no quiero robar y descartar. Bueno, por poder... Podríamos, pero nos quedamos solamente 12 cartas. Así que vamos a rechazar. Si conseguimos ganar esta partida va a ser súper épico. Uy, esta es buenísima también. Pero no tenemos maná para jugar a este turno. Sí tenemos maná para jugar a este turno. Esa y esta. Cuesta 5. En este turno no podíamos que costaba 5. Pues no podemos hacer nada más que dar turno al rival. Tenemos que jugar la plegaria vinculante cuando juegue el anciano lomo plateado. Bueno, cuando juegue la siguiente criatura después del anciano lomo plateado. A él le quedan 12 cartas en el mazo. Nosotros 9. Moriríamos por mazo nosotros antes porque la partida final se está alargando. El rival está robando muchas cartas y nosotros también. Solo tiene que atacar con el 1-1 toque mortal. Y yo tengo que bloquear obligatoriamente. Se nos muere la vampira. Ahora, lamentablemente. Pero bueno, vamos a poder recuperarla del cementerio con la misionera. Es carta por carta. Obviamente, él ha ganado mucho más que nosotros. Pero es lo que hay. Ahí viene el anciano lomo plateado. Y ahora cuando juegue... Es cuando lances... Es cuando lances. Vale, no es cuando entra en juego otra criatura. Vale, pues nada. Le dejamos hacerlo. Lo gana 4 vidas. Sube 16. Vale, bien. De hecho, ganar 4 vidas... Es que tampoco tenía muchas... Bueno, sí. La de mirar 5 cartas habría sido mejor, supongo. Vale. Nos cargamos, obviamente, el anciano lomo plateado que es brutal. Y volvemos a estabilizar un poquito la mesa. Tierra de turno. Otro 4-3 bola que puede darnos la partida. No nos llega el maná para jugar la otra misionera. No nos llega el maná para jugar la otra misionera. Pero hay que jugar esto. Bueno, podríamos jugar sin recuperar criatura, pero bloqueamos aquí. Bloqueamos ahí quizás, ¿verdad? No tenemos más remedio. Si jugamos esto también podríamos hacer doble block. Qué complicado, ¿eh? Tenemos 8 de maná. O sea, salvo que robemos tierra. Hombre, podemos recuperar esto también. También podemos recuperar del cementerio el asil core. Aunque habría que recuperar una criatura azul para robar cartas. Aunque nos quedan 8 cartas. Es que son todo complicaciones. Me voy a jugar la otra misionera. No, no la juego. No la juego. No la juego. Nos quedan 3 vidas. Tenemos un bicho con vínculo vital. 4 bloqueadores en total. Vamos a aprovechar su estímulo para recuperar una criatura del cementerio. No sé si el terror. Robamos carta. Aunque nos quedan solamente 8. Y es un 5-5. Con rebatir. Esto gana inbloqueable. Y si no, el de drenar vida, ¿eh? Él pierde vidas cada vez que... ¿Qué? Tenemos un mazo muy bueno nuestro rival. No hemos perdido porque podemos hacer doble bloque ahí. Nos mataría a las dos criaturas. Podemos bloquear aquí. Aquí. Y aquí. Y no perdemos todavía. No tenemos más remedio que bloquear de esta manera. Qué lástima. Nos mató nuestra mejor opción. La podemos recuperar, por cierto, otra vez con la misionera pirexiana. Pagamos 4 y nos quedan 4 de mana. Ahora, el Ertai no es malo. Me gustaría jugar la carta que recuperemos. También me gustaría que pudiese bloquear o matar lo que él ya tiene en mesa. Está exiliada, por cierto, la carta que acaba de morir la criatura. El problema es que ya no ganamos la partida. El problema es que no tenemos forma de ganar esta partida. Ese es el gran problema. Es que esta es de las pocas cartas que podíamos jugar, el terror tolariano. Porque ha costado un mana azul. Nos quedan 7 cartas en el mazo. Ahí es que la vigía está abajo del todo. Estaba pensando en la vigía y veo ahora que está abajo del todo. Podríamos bloquear ahí y aquí. Y aquí. Y ver qué pasa. Este seguro. Y este también. Es que, qué remedio. Pero el problema es que no nos quedan bazas, yo creo, en el mazo para poder ganar la partida. Por cierto, toque mortal indestructible. ¿Qué os iba a decir? Esta es buena. Voy a ganar dos vidas. Es que si no, o sea, si no, ¿a dónde vamos? Venga, cada jugador sacrifica una criatura. Vamos a sacrificar obviamente el durmiente Benalita. Sacrifica la 4-6, lógicamente. Y esto sube a 8-8. Ay, no me había dado cuenta. Claro que esto es el coste 8. Ya lo dije antes. Que cuidadito con esto que subía a 8-8. Como decía, no importa perder una partida porque no hay límite de derrotas. Ah, no. Puedes perder todas las veces que quieras. Bueno, pues vamos a ganar dos vidas. Y nos queda esto y esto, pero es la última carta del mazo y ya no podemos ganar la partida. ¡No! ¿Tres puntos de daño? Ah, no, no tenía rojo. Nos ha descartado ya en la que nos quedaba en mano. Y menos mal que no tenía rojo para estimularlo porque nos habría hecho tres daños y nos habría matado. Ahora llegas. Ojo, esto mata en dos ataques. Mata en dos ataques. Obviamente no podemos atacar. Tenemos que chumbloquear ahí. Y la siguiente carta que nos robamos es un enigma. ¡Ay, si robásemos esta! Si robásemos esta, poníamos el 3-3 y un 1-1-1 en mesa. Podríamos hacer doble block, pero no lo vamos a hacer. Vamos a intentar ganar esta partida en dos ataques con el yin arrogante. ¡No! Reanima criatura del cementerio. De coste creo que tres o menos, ¿no? Lleva blanco, verde y negro. Ah, no, la reanima. La pone en la mano. Buah, y encima vuela. ¡Ah! Hemos luchado como titanes, pero no ha podido ser. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué pena! Me ha gustado muchísimo el mazo que hemos montado. Ha sido una partida divertidísima. El rival tenía un mazo muy, muy bueno. Realmente con un montón de raras y míticas buenas. Luego no nos ha ganado con las raras y las míticas, porque las hemos podido anular. Pero nos ha ganado un poco gracias a ellas. Vamos a jugar una segunda partida, a ver si por lo menos arañamos una victoria. Y bueno, por cierto, estos días pasados he estado jugando algún draft aquí, que los he subido al canal. Me ha ido mal, ya lo habéis visto. Parece que esta colección no se me está dando nada bien. Me fue mal. Y hoy me sigue yendo mal. La mano es muy buena. Blanco, azul, negro, buenas cartas. Es la mano perfecta. O sea, parece que Dominaria Unida no está siendo mi formato, porque los dos drafts que he jugado, 3-3 y 4-3, muy mediocres. Y luego, hola, a lo mejor nos conoce. Yo diría que vamos a meter presión. Vamos a meter el 3-1 en mesa y atacamos. Un poco por seguir la curva de mana, turno 3, turno 4, Ertai o la plegaria. Vale, un 1-3 vigilancia, pero no me importa matarlo. Me parece un intercambio correcto. El 1-3 vigilancia, reclutar este es que es bueno, ¿no? Y ni siquiera bloquea. Así que, excelente. Vamos a dar turno. Tenemos 3 tipos de tierra básica ya en mesa, gracias al litoral idílico. Así que, miramos 3, elegimos 2, perdemos 2 vidas. Cuidado con eso. Esto lo jugaremos con estímulo, ¿no? Ya que podemos. Esa es buena. Uh, son buenas todas ellas, ¿eh? El problema es que ninguna de las dos la voy a jugar estos turnos. Pero bueno. Ah, espérate. No tenía tierra en mano. Me acabo de dar cuenta de que no tenía tierra en mano. Vuelve a no bloquear, lo cual nos viene de lujo. Tendría que haber elegido una criatura y una tierra. He sido demasiado ambicioso y lo vamos a pagar caro. Bueno, volvamos con la misión a la pirexiana. Por 2, 1-2-3. Vínculo vital es una carta súper buena y limitado. Y luego, además, el estímulo ya lo convierte en un 5 estrellas. Esta es de las mejores, poco comunes de la colección, de las mejores infrecuentes, sin lugar a dudas. Vale, madre mía. Sacerdote del rito de la sombra. Otro mazo muy bueno por parte del rival. Venga, tierra. No me lo puedo creer. Cómo la hemos liado, ¿no? Creo que la jugada es más que evidente. Y ahora su 2-4 reclutar vigilancia nos frena un poquito el paso. Pero la combinación de criaturas que tenemos en mesa a nosotros también frena un poquito los ataques del rival. Si no nos mata con alguna anticriatura, si no tiene algún tipo de truco, vale, recluta. También con la voladora va a atacar, obviamente. Pero bueno, nos quita el bloqueador del medio y podemos empezar a atacar nosotros. Quita el 3-2. El problema era el 3-2. Bueno, lo que pueda jugar ahora, si robamos tierra, podríamos hacer doble block también ahí. No es ningún tipo de locura. Pero bueno, tenemos para ganar vidas. Hemos robado tierra, pero no es la que queríamos. Porque entra girada. Ah, se queda en derecha. Sí tiene vigilancia. Cierto, tiene vigilancia. Se queda enderezado. Boar el profanador. Bodaliano. Y el turno que fui demasiado ambicioso y no elegí la tierra. Fallo mío, realmente. Casi diríamos impregnable. Mira, como no voy a bloquear con esta, vamos a atacar. Nos bloqueará con el 2-4 si quiere. Y si se lleva por delante alguna criatura, me vale. Cualquier criatura que mate la misionera, me vale. O sea, si quiere hacer doble block. Puedo hacer block con el vinculador de Femenalita. Por cierto, tiene 4 de mana enderezados. Bueno, pero... Vale, perfecto. Estupendo. Estoy contento. Vale. Roba 2, pierde 2. Estupendo. Nosotros también lo haremos en algún momento. Y esto es un 1-4. Al final el mazo no lleva tantos instants y conjuros. Pero aún así sigue siendo buena esta carta, yo creo. Pero por 3, con que sea un 2-4 o un 3-4 vuela... Un 2-4 vuela por 3 de mana ya es suficientemente jugable. Que además reduce el coste de instantáneos y conjuros. Si nos da mucho miedo el ataque de esta criatura, podemos incluso bloquear. No lo vamos a hacer, porque yo creo que no merece la pena. Es un poco molesta, pero se la vamos a matar en cuanto podamos. Tenemos 2 anticriaturas en mano. Y sabemos cómo usarlos. No bloqueamos. Bajamos a 8. Pero tenemos formas de ganar vidas, como estáis viendo. Es buena esta carta. Es muy buena. De las mejores comunes también de la colección. Si esta es de las mejores infrecuentes, esa es de las mejores comunes. Voy a repetir el proceso de antes. No ha jugado nada, ni el turno anterior ni este. ¿Esto es cualquier permanente? Sí. ¿Y esto? Ha gastado un montón de maná en jugar eso para cargarse esa cosa, que no es ninguna maravilla. ¿Podríamos salvarla, por ejemplo, con la plegaria? Lo que no sé si es una jugada muy acertada, porque seguiríamos estando en el mismo problema de antes. Lo voy a hacer igualmente. Nos vamos a cargar esto. De modo que nuestra criatura no llega a exiliarse. Y sigue estando ahí presente. Creo que voy a activar la habilidad de Boar. Vale, ganamos dos vidas que se agradecen un montón. Robamos, descartamos, a ver si encontramos tierra. Encontramos tierra y me voy a descartar, pues quizás la profecía de la sombra, que nos hace perder dos vidas que no nos sobran. Y hace que sea un poquito más grande el Jhin arrogante. Vale, además nos quedamos la tierra, eso seguro, para poder jugar doble hechizo. También hace que esto sea más barato. O sea, realmente hay muchas cositas que hacen que sea interesante la jugada. Vale. ¿Sabéis una cosa? Esto tiene toque mortal. Dado que nos está poniendo en tantos apuros con la criatura esa, podríamos empezar a plantearnos el bloquear. Creo que llegó el momento. Llegó el momento de bloquear con nuestra criatura de toque mortal. Es que la criatura esta es muy buena, el limitado. Muy buena. ¡Oh! Vaya jugadón nos acaba de hacer. Recupera la inmovilización y se carga el bicho que tenía toque mortal. Pero esto queda bloqueado. Él no lo vio venir. No lo vio venir y ha jugado esto a posteriori como el mal menor. Y le ha salido regular. Vamos a robar primero. Robamos, descartamos. Ahora mismo la experta de Senjir. Prefiero la tierra, ¿eh? La experta de Senjir no está mal tampoco. Pero cuesta mucho maná y no me lo quiero permitir. Me voy a descartar la experta de Senjir. Jugamos tierra de turno y tenemos 6 de maná. Y hechizos de costes más altos. Seguramente la mejor opción... Bueno, vamos a atacar primero antes de nada. Como venimos haciendo en los últimos turnos. Nos está salvando la vida esta misionera pirexiana. Vaya partida más guapa está saliendo. Bloquea, ¿vale? Evidentemente no pierde nada. Pero nosotros ganamos dos vidas. Y posiblemente la mejor opción aquí... Sea esta cosa. Pagamos 5 porque tengo la esperanza de que esto cueste menos en el futuro. Y por 5 pone un 3-3 y un 1-1. Un 3-3 que se hincha y que crece. Que puede, de hecho, bloquear ahí y matar esto, ¿vale? Gana más 2-1. O sea, puede pegar 5. Yo creo que es un bloqueo que me convence. La voladora sigue pegando. No pasa nada. Esta voladora la va a frenar también. Podemos jugar instantáneo con Julio del Cementerio. Por cierto, que yo no sé si hubo algún momento en la partida anterior que pude haberlo hecho y no lo hice. Ah, vale, el combo, claro. Siempre que se gira el arborista gana vida y roba 1. Ahí tiene el combo. Pero va a ser la última vez que lo va a usar porque voy a bloquear. Vamos a bloquear porque, aunque parece una tontería, nos está poniendo en apuros el 5-4 este. Sacrificamos el token. Nos quitamos ya el 1-3, vigilancia, 5-4 ahora de en medio. La partida se iguala en mesa. Creo que vamos ganando ahora mismo. Y tenemos además el truco de Erteir suscitado. He jugado a la tierra porque estamos necesitando el mana. Robamos, descartamos. Voy a descartar la de toque mortal porque lo que tenemos en mano yo creo que es mejor. Y es un buen turno para castigar, ¿eh? Atacamos con las dos. Si quiere bloquear, por cierto, ¿qué hacía la habilidad de girarse de esto? Pagar 5, sacrificar a otro clérigo, buscar una carta negra y la pone en juego. Directamente en juego. Una carta, criatura negra. Clérigo, clérigo. Podría activar esta habilidad. Tenemos 4 y tal. Vamos a jugar el... La voladora no por tema de mana, ¿vale? Vamos a jugar el terror. Tolaria no. Él tiene menos vidas que nosotros. Tiene que empezar a preocuparse por las vidas. Creo que vamos a ganar esta partida. Madre mía, qué contento me hallo y me encuentro y me siento. Porque parece que por fin vamos a ganar partida. Muy bueno. Es que nuestro mazo está muy bien. Es que realmente tiene cartas muy buenas. 3 y 4, 7. Lo voy a jugar sin estímulo, yo creo. Le va a servir a la mano el que tiene un bloqueo muy fácil. Nos mata el 3-1 en cambio. Vale, lo va a sacrificar en respuesta. No, porque no es clérigo, no es clérigo. Es que parecía que iba a sacrificar. Vale, vamos a robar, descartar. Atacamos con todo y es casi victoria. Robamos, descartamos isla. Vale, jugamos tierra. Y además, como digo, tenemos una respuesta con alerta. Y podemos contrarrestar la habilidad del sacerdote. Vamos a ver si la activa. Y contrarrestamos la habilidad. Él roba carta, pero le va a doler pagar 5 de maná para... Bueno, ahí no me importa el intercambio, como os decía antes. Tenemos criaturas de sobra en mesa para ganar la partida. Y un volador que es el que va a sellar la partida. Ya es 3-4 vuela por solo 3 de maná. Hace doble block. A ver, sacrifica criatura. No sacrifica. Interesante. Pues viene mi 3-4 vuela. Guardamos airtight, no lo vamos a poder jugar este turno. Ya lo jugaremos. Podemos seguir activando la habilidad del boar, ¿vale? Para, por ejemplo, instantáneo conjuro que tengamos, jugar el geyser tolariano. Sería lo más interesante. O las profecías. Que no se me olvide. ¿Qué ha hecho? Me ha matado la voladora. Esto solamente destruye criaturas, ¿verdad? Venga, robamos, descartamos. Seguimos con el proceso. Uy, que llanura más fea. Vamos a atacar con el 5-5 antes de nada. Le queda una carta en mano. Eso, si tiene cartas buenas, se ve obligado a doble bloquear. Ah, vale. Y el menos uno, menos uno. Nos mataría la criatura, salvo que contrarrestemos la habilidad con airtight. Y no sé si hacerlo. ¿Qué teníamos por aquí, por cierto? ¿Qué instantáneo conjuro dijimos que teníamos? Ah, sí, el geyser. Solamente regresa criaturas. Vamos a dejar que lo mate. Tiene que rebatir 2. Paga 2 exactamente. Vale, se resuelve da igual. Hacemos esto. Que le vamos a dar inbloqueable el siguiente turno. Posiblemente juguemos el airtight sin más. Buena partida, dice. Pues sí, se rindió. Lo que iba a hacer era jugar airtight a final del turno como 3-2 destellos sin más para atacar. Y además jugábamos el hechizo instantáneo desde el cementerio para sacar aún más valor con el bicho. Bueno, de hecho pegábamos 3, el rival no tenía nada, pues ganamos la partida. Vale, bien, bien. A ver qué rara nos dan. Una rara de Innistrad, Compromiso Escarlata. Seguramente ya tenía 4 copias de ella. Así que no nos dan nada. Bueno, estamos on fire, estamos en racha. Vamos a jugar una partida más. La verdad es que pensaba hacer solamente una partida. Pero bueno, con la primera derrota me he picado. No me gusta perder. Y ya estamos continuando con más partidas. Así que... Vale, nos falta el mana azul y tenemos 3 cartas azules. Estamos teniendo muy mala suerte, yo creo con el... Bueno, a ver, la base de mana es delicada, la que llevamos. ¿Creéis que nos podemos quedar esta mano? Yo creo que no. Yo creo que esta mano es mulligan. 3 cartas azules y no tenemos azul. En cambio esta mano es mucho mejor. Pero el juego me... No, se ha rendido. El juego me odia y me da el mana azul y el negro. Y me da 3 cartas blancas. Pero sin mana blanco. Menos mal que el rival se ha rendido automáticamente. Porque esta partida ya me estaba empezando a poner muy nervioso. Y nos regala una rara. Muchas gracias. Hay gente que hace eso. Por cierto, si os aburrís, podéis entrar en las partidas de estas y rendiros automáticamente. Porque mucha gente simplemente entra para llevarse las 3 recompensas e irse. Entonces, si os sobra tiempo y ganas y estáis viendo una serie o una película y le dais a entrar y os rendís automáticamente. Seguro que a más de uno le hacéis un favor. Le ahorráis un tiempo valioso de partida. Porque muchas veces las cosas se hacen por las misiones diarias, misiones semanales, por las recompensas de los eventos. Y como no te supone nada perder partidas, pues lo haces y ya está. Azul, blanco, negro. Esta es la mano que me gusta. Y vamos a empezar con Boar. Nos la quedamos. De segundo turno, antes que el imaginario inquietante, que es una criatura que llevamos más de relleno que otra cosa. Al final, a ver, tenemos buena base de mana. Tenemos 3 tierras dobles que cuentan como tipos de tierras básicas. Doble isla para el rival. Mana negro y Boar. Es posible que me empiece a descartar los instantanos y conjuros para jugar esto por muy poco mana. Y jugar el muro, sabéis, tercer turno. Vamos a intentar llenar el cementerio y luego abusar un poquito de ese cementerio que tenemos que... Tenemos un par de cartas sinérgicas con cementerio. Antes de nada, robamos, descartamos. Siempre podemos descartarnos una tierra. Como os decía, voy a descartarme en instantáneo. Porque tal y como veo la mano, yo creo que voy a preferir jugar múltiples cartas. De hecho, aquí quizás mejor que el muro sea hacer doble criatura. Vamos a hacer doble criatura. Y ya el siguiente turno, si acaso, hacemos el muro. Además, esta criatura es una buena amenaza. A lo mejor el rival se gasta en anticriaturas en esto y luego no tiene anticriaturas para el terror tolariano. Que es una buena win condition. Posiblemente bloqueemos. No tiene pinta de que vayamos a jugar muchos instants o conjuros. De hecho, tengo ganas de descartármelos más que de jugarlos con Boar. Y luego, ya si acaso, más adelante en el futuro podemos jugarlos. Sobre todo este que roba cartas. Y el mazo del rival, vale, es una blanca azul de voladoras. Un poco agresiva, puede ser complicada para nosotros. Así que estoy valorando la posibilidad de intentar ir eliminando sus criaturas en la medida de lo posible. En bloqueos. Y, digamos, ir sacando ventaja de cartas para al final jugar esto y que gane la partida solo. O esto y que gane la partida solo. Él no piensa que vayamos a bloquear. Ah, bueno, espérate. Está reclutando, ¿no? No, no me esperaba que fuese a reclutar. Pensé que atacaría con las dos directamente. No sabe reclutar. Debe ser la primera. Yo todavía no he reclutado ni una vez, creo. No he reclutado ninguna vez todavía en este juego. Así que me imagino que la primera vez que tenga que reclutar va a ser raro. Se me va a hacer raro, ¿no? Yo creo, vamos, no sé si tiene mucho sentido. Yo creo que era mejor, efectivamente, atacar con las dos y ya está. Bloqueamos y fuera. Vamos a intentar preservar nuestro total de vidas. Tierras que me empiezan a sobrar. Robamos, descartamos. Esta es demasiado buena para descartártela. Así que, en este caso, llanura. Por cierto, nos falta el segundo pantano para poder jugar la experta. Y no tengo un interés especial en jugar la plegaria vinculante ni en atacar. Este bloqueador le va a decir hola, buenas tardes a su volador. Así que, o se gasta un anticriaturas en esto o va a tener la amenaza constante. Y si se gasta un anticriaturas en esto, pues por mí estupendo. Es peligroso este bicho de todas maneras. El reclutar es una habilidad peligrosa. Y el siguiente turno... ¡Uy! Esta es una de las mejores cartas. De su mazo, seguramente. Igual que lo es del nuestro. Decide y va a reclutar, va a pegar de tres. Bueno, ya digo, no importa mucho. Se ha gastado el quinto turno en jugar esta carta y matarnos un 1-1 vuela que nos ha costado 1 de mana. Así que, por nosotros encantados. Es una carta muy buena, muy valiosa. Se va a arrepentir cuando vea entrar en mesa alguna de estas cartas. Y esta carta es peligrosa y habrá que matarla eventualmente. Pero no me corre prisa. Tenemos 17 vidas, no hay que volverse loco. Ya sabéis lo buena que es la misionera. Vamos a robar y descartar antes de nada. No quiero descartarme ese pantano. No quiero descartarme la misionera. Voy a descartarme el terror tolariano y lo vamos a revolver a la mano. ¿Y qué es turno es? ¿Es el turno de la misionera o es el turno de la experta de Senjir? ¿Qué creéis? Vamos a aprovechar todo el mana que tenemos. Jugamos la experta de Senjir. No bloqueamos con ella, lógicamente, a su bicho que pega 3 porque nuestra criatura es mejor que la suya. Por cierto, podemos sacrificar pagando 2 esto en cualquier momento y poner un contador más 1 más 1 en la experta. Y jugar si acaso esto. O no jugar nada, incluso. Creo que no es obligatorio. Porque dice puedes. Lógicamente, obligatorio no puede ser, lógicamente, porque puede que no tengas mana. Ah, es conjuro. Vale, la verdad es conjuro. Cuidadito con eso. Vale, ya sabéis lo buena que es la herborista combinada con criaturas con reclutar. Un combo muy simple y muy sencillo y directo. Nos la va a matar, no me lo puedo creer. Vale, nos la gira 3 turnos. No pasa nada. Ya vendrá. Y cuando venga nos vamos a reír. Vamos a hacer la plegaria vinculante sobre esto el siguiente turno. Para que no empiece a combar. Y vamos a dejar esto enderezado incluso a lo mejor para bloquear al herborista. No estoy yo muy seguro. Bajamos a 14. No pasa nada. Esta es buena también. No tenemos doble azul. No tenemos doble azul a estas alturas. Busquémoslo. Ahí tenemos el doble azul. Nos descartamos la misionera. Mira que es buena, ¿eh? Voy a jugar esto en mi fase principal porque el rival podría tener alguna respuesta, ¿vale? Podría proteger su criatura de alguna manera y evitar. Podría tener un contrahechizo y evitar que matemos el volador. Y nos puede empezar a poner ya en apuros, ¿no? Nos hemos descartado la misionera y nos hemos descartado el terror tolareno al final. Y no hemos llenado el cementerio de instantáneos y de conjuros. Pero bueno, esta carta puede darnos la partida. Ojo, que esta sí que es buena. Esta es mejor incluso que la anterior. No sé cuántos instantáneos y conjuros llevará él en su mazo. Pero esta carta nos puede acabar ganando la partida. Ataca porque es gratis, gana una vida, adivina uno, la deja en la parte superior, mala señal. Y robamos otra tierra que ya no queremos. Así que robamos, descartamos. Joder. Nos descartamos el pantano total. Esta al menos es doble. Me la podría haber dejado en mano. Para seguir robando y descartando, ¿no? Podemos jugar esto desde el cementerio, por cierto, con Boar. No podemos... A ver, por poder podríamos bloquear ahí. Los tokens que pone son 1-1 no voladores. Pero obviamente buscamos permanentes azules para robar cartas con la profanada de sueños, que es muy buena. Esperemos que no nos la mate. Si nos la mata, estaremos en mala situación. Ya os digo que... Delicada situación, ¿no? Yo creo que no vamos a bloquear. No vamos a bloquear. Tenemos dos voladoras muy buenas. Esta tampoco es que sea una bomba, ¿no? Pero bueno, es una carta decente. Mira otra voladora por su parte. Y no es carta azul-negra. Pero es muy buena, claro. Y la... De hecho, es que la quiero jugar, ¿no? Así que... Voy a jugar el core este. 12 de vida que nos quedan. Yo creo que me voy a quedar bloqueando a la otra voladora. Para que no sea demasiado... Tenemos 12 de vida. Tampoco nos confiemos. Y es posible que al final del turno sacrifiquemos el boar para jugar la profecía de la sombra. Que son otras dos vidas más que vamos a perder. Tenemos justo 5 de mana, ¿verdad? Sí. Tenemos justo 5 de mana. El mana necesario para activar su habilidad y jugar la otra carta. Ganaríamos una vida. No, el oponente perdería una vida. Y esto crecería a 4-4. Nos comemos el daño. Bajamos a 9. Vale, bien. Y a partir de aquí yo creo que puede venir la remontada. Va a ser una partida muy guapa si al final conseguimos ganarla. Por el rival ve que estamos pelados. No tenemos cartas en mano, en mesa. Uf, vigía talas. Es que dura. Entra en juego. No podemos evitarlo. Vamos a robar. Espérate. Robamos, descartamos. Espérate. ¿Qué es conjuro? Lo hemos dicho antes. Vale, vale. No pasa nada. Nos hemos descartado destruir el mal. Es como conjuro. Lo he dicho antes y se me ha olvidado. Vale. Vamos a impulsarnos. Antes de nada. No. Vigía talas está bien. El problema es que no podemos atacar porque él tiene también su vigía talas. No vamos a pagar dos vidas, que no estamos para andar pagando vidas. Cartita fresquísima, fresquísima. No voy a jugar la tierra. Pasamos turno. No nos podemos permitir atacar. Aunque ya digo que esto puede subir a 4-4 en cualquier momento. Tenemos 11 de vida. Vale. Tenemos una mesa bastante imponente. El rival ahora mismo, pues, lo va a tener difícil para seguir atacando. De hecho, podemos bloquear. Como digo, podemos simplemente sacrificar el boar y no hacer nada más con él. Estamos deseando que vigía talas muera para que nos dé carta. Como digo, el truco va a ser... No se lo va a esperar. Tiene tres tierras enderezadas y una carta en mano. Puede tener un truco y liárnosla, pero voy a arriesgarme. Ahí no podemos sacrificar esto porque, lo he dicho, siempre lo digo mal. Porque es conjuro y además cuestados. No he dicho nada. No me hagáis caso. Seguramente hagamos simplemente el impulso. Vale. Él hace un ataque súper lógico, súper razonable. Yo también. Yo creo que con este bloqueo, en el fondo, salimos ganando un poquito más nosotros que él. Ahí va. No había visto esta. Pensé que no estaba atacando. No la he visto. Os lo juro que no he visto. No la he visto atacar. Habríamos bloqueado el turn este. El turn ese lo habríamos bloqueado. Qué liada. No la he visto. O sea, en mi cabeza di por hecho que no iba a atacar con esta porque el bloqueo era súper obvio. Y ha atacado con ella, a pesar de todo, y no la he visto. Vaya fail. Madre mía, la de tierras que acabamos de robar. Esta es muy buena, pero no mata nada. Bueno, sí. Recuperamos el bicho con toque mortal. Eso no está mal. Cosa que no se va a esperar. Vale, puedo hacer doble block. Vamos a jugar esto y robamos carta. Pagando 3. Nos quedan 11 cartas en el mazo. De momento no nos morimos. Esta también es buena. Esta está guay, al top. Ya la robaremos. Bueno, la vamos a robar ahora. Qué narices. Tierra de turno para que nos sobre el maná. Jugamos esta cosa también. Sin pagar vidas. Nos sobran justo 2 de maná. La robamos. La podremos jugar el siguiente turno. Y esto, pues, ya medio estaría, ¿verdad? ¿Sabéis qué? Vamos a atacar. ¿Por qué? Porque él va a hacer doble block a una de ellas. Pero es una cosa que tenemos que asumir que va a ocurrir. Ah, bueno. Reduce el costo de los intentanos y conjuros. Podríamos saber... Qué mal estoy jugando, por Dios. También es cierto. Qué mal me está yendo el limitado de esta colección. Porque qué mal estoy jugando. Sobre todo por despistes tontos. Parece que lo tengo todo controlado y se me va la cabeza. Vale, doble block ahí, se muere. O no. Pega 4. Podemos sacrificar esto. No, porque es como conjuro. Siempre como conjuro. Podemos destruir una criatura de resistencia 4. Podríamos destruirnos esto, por ejemplo. Y entonces esto subiría 5. Pero yo creo que es tontería, ¿verdad? Matamos una de ellas y listo. Y vamos a pasar turno. Tendríamos que haberle subido uno de esos voladores a la mano y haber atacado con mis voladoras. Y habríamos ganado una carta y habríamos ganado un poquito de posición en mesa. Y luego he vuelto a decir la misma de sacrificar a Boar. Yo creo que el rival ya está pensando en que nos muramos por mazo. Porque solamente tenemos 9 cartas y esto nos hace robar una carta extra cada vez que jugamos un permanente azul. Él ya piensa que quizás por mazo nos puede ganar. Ojo, 3, 4. El siguiente turno le vamos a subir a la mano esto probablemente. Bueno, no sé cuál de las dos le subiremos a la mano. Tenemos una cosa para romper encantamientos. Lo vamos a romper porque no tiene cosas de resistencia a 4. Esperemos que no nos sorprenda después. No creo que ataque. Efectivamente no ataca. Rompemos encantamiento. Robamos, descartamos. No, gracias que me quedo sin mazo. Nos ha salido un mazo que al final el problema que ha tenido es que no tenemos muchos instantáneos y conjuros. Ese quizás sea el gran fallo de este mazo. Esto la verdad es que cuesta 5 de mana y esto cuesta 3. Le vamos a subir a la mano el Tura este. Tura Kenerut. Que va a ser más molesto para él. Y vamos a ganar 3 vidas seguramente. Ya estamos, aprovechamos el... Bueno, robamos carta con esto también, eh. Cuidado. Mi turno. My turn. Subimos eso que cuesta mucho maná. ¿Qué tenemos en el cementerio? Porque destruye el mal. Lo digo porque vamos a jugar algo del cementerio. La salva. Más uno, más uno. Madre mía. Madre mía. La que nos acaba de liar con eso. Y nosotros con ocho cartas en mano. Se la vamos a subir a la mano el siguiente turno utilizando la habilidad de Boar, el profanador. Ay. Ay. ¿Sabéis qué? Me vale el intercambio, eh. Si me bloquea ahí, me vale. O aquí. O... También tiene el token 1-1, por tanto no voy a atacar con el enjambre. Lo vamos a dejar bloqueando. Me va a valer. Me va a valer. El bloqueo que quiere hacer me sirve. De hecho, si quiere perder todas las voladoras, también me sirve. Porque al final el que va a ganar la partida es el asil core. Puedo hacer doble block. Tenemos una carta en mano. A ver si tiene miedo a la carta en mano, ¿vale? Sí va a hacer doble block aquí para que se muera. Quiero que esto se muera porque es que si no al final vamos a morir por ello. Vale. Mueren todas las voladoras. De la mesa. Pero es que era necesario, teníamos que hacerlo. Son buenas noticias. Y del cementerio, el géiser posiblemente, o el destruir el mal, lo podemos jugar en cualquier momento más adelante. Para matar alguna... Si juega una criatura grande él, poder tener respuestas. Voy a dejarme la isla en mano por si llegase el momento de querer descartarla. Aunque solo tenemos 8 cartas en mano. Espera no morir por mazo. Vaya partida se nos estaba poniendo. A él le quedan 13 de vida. Guau, esa es buena. Se la subiremos a la mano. Bueno, podemos bloquear siempre ahí. De momento el problema no es demasiado grande. No es demasiado acuciante, ¿no? Este robo es bastante, bastante bueno. Vamos a atacar ahí. A ver con qué nos bloquea. Me da igual con lo que bloquee. ¿Me sirve? Es cuestión de ir quitando cosas de la mesa del medio. Puedes hacértelo a ti mismo y robar carta tú mismo, ¿eh? Ahora que lo pienso. Con Ertai. No queremos robar cartas. Vale, ¿qué viene después? ¿Qué vamos a robar? Vamos a robar cartas buenas en los siguientes turnos. ¿Se come el daño? Bueno, buenas noticias. Pues de momento no hacemos nada. No hacemos nada porque el boar es una cosa que tenemos ahí pendiente para pillar por sorpresa al rival, ¿no? Se ataca con la voladora, bloqueamos, ¿eh? Le empiezan a quedar pocas vidas. Tiene que empezar a plantearse cosas. Yo creo... Esto también gana vida. No sé si matarle esto, ¿eh? Matárselo y que robe carta. Es un pelín me... Vaya, hombre. Decidió atacar con eso. Vale. No es el mejor ataque de la historia. De hecho, no es mal ataque ahora que me doy cuenta. No es mal ataque y ese no es mal bloqueo porque no le quiero sacar ya más partida a ese boar. Sí, podríamos jugar el geyser, pero robaríamos carta. Es que nos quedan siete cartas en el mazo. No me lo puedo permitir. Podemos no hacer nada. ¿Le destruimos el muro o le destruimos la voladora? No voy a destruir nada. Es que nos morimos. Es que nos morimos por... O sea... Ufff... Qué robos más malos ahora, ¿eh? Hay que conservar el Asilcore que necesitamos. Nos quedan doce de vida. Yo creo que ya podemos empezar a meter presión de verdad incluso con la... Incluso con la de toque mortal. O sea, con la voladora de toque mortal. Y nos quedan doce de vida. Estamos ganando vidas constantemente con el Asilcore y él las está perdiendo. Las criaturas pegan justo tres, que es lo ideal. Si esto aguantase cuatro, sí lo habríamos roto con el Airtai para poder pegar. Ay, qué partida más triste. Al final la vamos a acabar ganando in extremis de una forma muy complicada, ¿eh? Vale, va a hacer doble bloque ahí. No está mal el intercambio. Y se come el resto del daño. Vale, pierde una vida. Está a cinco de vida. Vamos a jugar tierra. Está a cinco de vida. Y tenemos cuatro criaturas. Solo con el hecho de que mueran nuestras cuatro criaturas, él ya casi muere. Esto es cuando otra criatura, ella misma no cuenta. Tenemos tres criaturas. Tenemos ya tres vidas que puede perder solo con las que tenemos en mesa. Roba dos cartas. Y me hace descartar. No, porque no lleva maná negro. El rival juega una azul blanca pura de voladoras. Esto, ganas vida cuando entra una criatura en juego bajo tu control. Y pierde vidas el rival cuando mueren criaturas bajo tu control, ¿vale? Que a lo mejor no lo he dicho bien alguna vez. Quiero recalcarlo. ¿Qué robamos? No lo sabemos. Pero luego ya vienen dos cartas muy buenas, muy buenas. ¿Qué necesitamos? Sacrificaremos el muro posiblemente con la de sacrificar criatura para dejarnos un 3-1 en mesa. Y el otro pone dos criaturas en mesa que también es muy valioso. Vale, tiene dos cartas en mano y tres tierras enderezadas. Ha impulsado, ¿vale? Es decir, ha robado dos cartas y ha elegido otra. O sea, es muy probable que tenga algo guay. Qué buena es esta. Vale, antes de nada vamos a atacar. Debería empezar a plantearse ese bloqueo. Esta es buenísima. Esta nos va a salvar la vida ahora mismo. ¿Y qué recuperamos del cementerio? La bestia torariana esa, ¿no? El monstruo ese, posiblemente. Lo quiqueamos. Y del cementerio. Hombre, podemos recuperar cualquier voladora. Posiblemente. No quiero esta. Vigía tal hasta... Es que no tenemos cartas en el mazo. Por tanto, lo más inteligente va a ser el Jhin arrogante. ¿Cuánto pega? Pega cinco. Y además nos llega el mana para jugarlo. Pega cinco volando, que es lo importante. Vale, pues a falta de cinco cartas en el mazo parece, parece que la partida está ganada. Cada criatura nuestra que muere el rival va a perder una vida. O sea, tendría que empezar matando el Asilcore para no perder. ¡Hala! Esta no me la esperaba. ¡Guau! No le va a servir, yo creo, ya a estas alturas. Pero me acaba de dejar alucinado, ¿eh? Qué buena. Una de las mejores cartas de la colección. Pues de tres partidas que hemos jugado, nos lo han jugado dos veces el ejemplar de Serra. No, sí, de tres partidas que hemos jugado dos veces. Le hemos ganado las dos veces al ejemplar de Serra, por cierto. Pero es muy buena, o sea, ha sido suerte. Si esto nos lo juega de cuarto turno, hombre, quizás de cuarto turno habríamos tenido anticriaturas para matarlo, claro. Si esto muere, él gana dos vidas, por cierto. Buena partida. Parece que se rinde. ¡Victoria! Ha sido muy sufrida, muy trabajada, muy labriosa. Bueno, pues nada, espero que os haya servido un poco de ayuda, de guía, de inspiración, de ánimo, para que vosotros también lo hagáis. Hagáis cuentas de Magic Arena para poder jugar muchos sellados y practicar. Me lo he pasado muy bien, la verdad es que no me está yendo nada bien en Dominaria. Quizás, como digo, porque no estoy jugando bien, me falta como concentración, motivación, ¿verdad? Se nota, se nota que me falta motivación para jugar limitado. No estoy muy animado con el limitado, estoy más interesado en estándar o explorador. Y el limitado lo estoy jugando un poco para conseguir las cartas y ya está. Y eso baja mucho tu nivel de juego cuando no tenéis interés en algo. Pero bueno, intentaré mejorar y ya digo, vosotros también inspiraos, animaos, porque de verdad jugar draft y sellado, mazo cerrado, vamos, es la mejor forma de conseguir cartas en Magic Arena. Así que cuanto mejor lo juguéis, más recompensas obtendréis. Espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.